...en este galán Che mi vida, vamos a agacharlo un rato, ¿qué te parece? ¡La puta que te parió! ¡Uy, mal de amores! ¡Olvidate! ¡Acá tenés el Transpiner! ¡Ojo que se me calienta! ¡Ay, la puta madre! ¡Como vos cuando veas la sorpresa! ¿Cómo la ves a la mujer combo? ¿Mujer combo? ¡Mujer con bolas! ¡No, verdad! ¡Me chupo huevo! ¡Y todavía queda mal!